No sé tú, pero yo a veces no me lo creo. Harías que he hecho la vista atrás y no me creo cómo pude llegar hasta aquí. No sé cómo pude superar algunas situaciones y a pesar de no haber podido salvar todas las zancadillas y obstáculos, salí adelante como lo hice. Unas de manera desastrosa, otras como humanamente pude, y la mayoría de las veces intentando aprender a ser valiente, con el miedo temblando en cada rincón de mi cuerpo. Y de mi vida. A veces lo pienso y no sé cómo lo hice, pero estoy aquí. Aquí estamos. Y después de todo, lo único que sé es que si bien el dolor es mío, mi felicidad también. Quizá por esto es la única certeza que tengo, y es que en mi vida mando yo. Nunca nadie va a salvarme ni a cuidarme como yo a mí misma. ¿Y sabes qué? Que menos mal. Y que nunca más se me olvide. Me lo prometo. Gracias. Gracias. Gracias.